... Este trabajo es un compendio de muchas actividades... ...digamos, por ejemplo, de geometría, de matemáticas... ...de carpintería, de dorado, de talla... ...digamos que es un compendio de todo ello... ...y todo tienes que aprender un poquito". En muchos casos nosotros mismos cortamos los árboles... ...los tenemos guardados durante varios años... ...o bueno, si no, los compramos en cualquier almacén comercial... ...pero sí hacemos hincapié en que sea madera de crecimiento sostenible. A través de un encargo de un artesano mudéjar... ...que me hicieron restaurar, vi que había un campo muy vacío... ...no decía que había muchas posibilidades... ...porque no había nada o apenas, aparte de don Enrique Nuere... ...y algunas cosas más, poco más de información sobre ese tema... ...y decidí enfocar mi camino por ahí. Alrededor del año 2006 hice una promoción de catálogo... ...y contacté con un decorador americano... ...hemos trabajado para Shell, para Halle Berry... ...incluso ahora estamos en un proyecto importante de una casa... ...que era de Rodolfo Valentino... ...muchos talleres están cerrando o han cerrado ya... ...incluso de los años... ...en 50 años se han perdido pues no sé el porcentaje... ...pero a lo mejor el 80% o el 90% de los talleres artesanales... ...que había en España... ...los que sí han aprovechado, los que sí están funcionando... ...pues son talleres artesanales también... ...pero que han digamos que ha estado la... ...bueno pues el lenguaje de empresa... ...aplicando las mismas herramientas... ...que podemos aplicar en una empresa de... ...no sé, de lo que queramos ¿no?... ...y pienso que por ahí van a dar los tiros". Agradecimientos a esta parte de mi región, por otra parte de mi región... Gracias por ver el video.